¡Ey! ¿Qué opinas? ¿Las mujeres deben ganar lo mismo o no? Mi respuesta te sorprenderá. Bienvenido a la sección Hablemos de. Si ya has visto esta introducción, adelanta el vídeo 40 segundos. Si no, pues no. En esta sección comparto mis opiniones sobre diferentes temas y por ello me gustaría que compartieras este vídeo, además de exponer tu propia opinión abajo en los comentarios. Como siempre, con educación. Y ya de paso puedes sugerir algún tema que te interese para futuros vídeos. De todas formas, te dejo una encuesta para que votes uno de los cinco temas. El más votado será el que salga en el próximo Hablemos de. Mientras que los dos menos votados se quitarán de la encuesta, para así poner otros nuevos. Una vez dicho esto, ¡comencemos! Bueno, creo que todos estaremos de acuerdo con la siguiente frase. Cualquier ser humano debe cobrar lo mismo en el desempeño de un mismo trabajo, sin importar la raza, religión, política, sexo, etc. Ahora bien, partiendo del hecho que una persona no es igual a otra, aparte de ser humano, en algunas cosas no se deben tener las mismas oportunidades. Y no me refiero a distinto sexo, también al sexo común. Por ejemplo, dos mujeres han estudiado la misma carrera, pero a una le ofrecen un mayor puesto y a la otra no. ¿A qué se debe? ¿Machismo? Está claro que no puede ser. Quizás enchufe, pero digamos que no. Y pongamos algunos otros ejemplos de lo que podría ser. Podría ser el físico, que una esté normal y que la otra esté o muy gorda o muy delgada. Podría ser la actitud, la sociabilidad, el aspecto, la higiene, que una le caiga mejor, o pura suerte. Otro ejemplo, para trabajar en un bar de copas, donde se busque atraer a chicos, puede que el encargado se niegue a contratar hombres, y solo busque a mujeres, y que éstas, además, tengan que ser atractivas. Que se haga esto es lógico, ya que con ello conseguirá obtener mayores ingresos. Por otra parte, puede que busque tanto a mujeres como a hombres, pero estos últimos podrían tener menos salario, e incluso no disponer de un contrato, ya que, como he dicho, el dueño busca más contratar a mujeres. Hasta aquí el ejemplo. Vamos ahora con el salario en los deportes. Como sabéis, el fútbol genera y mueve una bestialidad de dinero, y si nos fijamos, existe una gran diferencia salarial entre los futbolistas masculinos y femeninos. En el caso de top jugadoras de la primera división, sobrepasan por poco el sueldo de los top jugadores de segunda división, mientras que, bueno, los de primera división son inalcanzables. Muchos pueden decir que es injusto, pero no lo es. Todo tiene que ver con oferta y demanda. Al fútbol femenino va menos gente, y por ello las entradas cuestan bastante menos, e incluso a veces son gratis. Por tanto, es normal que una jugadora gane menos. Ahora bien, esto no pasa en todos los deportes. En el Roland Garros, el premio de finalista, tanto para el individual femenino como para el masculino, es el mismo. En el caso de 2018, fueron 2,2 millones de euros. En este caso, esa igualdad, para mí, es totalmente injusta. La mujer debería ganar menos, por lo dicho anteriormente. Además, en este caso, ellas juegan al mejor de 3 sets, mientras que ellos juegan al mejor de 5 sets. Lo que significa una posible mayor duración del partido, y por tanto, se debería cobrar más por entrada. Si pusiéramos un caso, en el que la mujer y el hombre, vendieran las mismas entradas, a mismo precio, en ese caso, deberían cobrar lo mismo. Dicho todo esto, ¿es justo que un médico cobre mucho menos que un futbolista? Pues claro que lo es. Y sí, estamos comparando entretenimiento, entretenimiento con salud. Pero si el futbolista genera y mueve más dinero, es normal que ocurra esto. Nos están manipulando con la brecha salarial. Hay vídeos donde nos enseñan diferentes estadísticas, como que hay más mujeres con carreras terminadas, y que aún así, los hombres ganan unos 6.000 euros más al año que las mujeres. Hacer estas comparaciones generales es absurdo, pues cada persona es un mundo, y lo entenderemos mejor con el siguiente ejemplo. Tomemos. Tomemos a 10 hombres de los cuales 4 trabajan en un sector científico, mientras que los otros 6 están en otros sectores. Ahora, tomemos a 10 mujeres de las cuales 4 trabajan en el sector de educación, mientras que las otras 6 están en otros sectores. Digamos que los 6 hombres y las 6 mujeres que están en otros sectores, al final ganan exactamente lo mismo. Ahora pues, vayamos a las 4 mujeres y 4 hombres. ¿Ganan lo mismo? Obviamente no. Pues mientras que la media de la mujer es 1.500 por 4, 4 mujeres, igual a 6.000 euros en total, en el caso del hombre es de 2.000 por 4, o sea, 8.000 euros en total. Si calculásemos el porcentaje de brecha salarial, en este ejemplo sería de un 33,3%, pero esto no es malo, sino que es algo normal. La mujer cobra menos, porque está en cargos donde se cobra menos. Si fuera a la inversa, pues serían los hombres los que cobrasen menos. Espero que se entienda. Concluyendo, a la pregunta de ¿Ambos sexos deben ganar lo mismo? La respuesta es depende. Por lo general, en la mayoría de trabajos, sí deben cobrar lo mismo, a excepción de que en ese puesto se genere una economía mayor al estar un sexo específico. Como es el ejemplo del fútbol o del bar de copas que puse anteriormente. ¿Qué opinión te merece que las mujeres cobren menos que los hombres en el tenis? ¿Y en qué crees que se basa esa desigualdad? Gracias. No sé en qué se basa en el fútbol o en el golf o en el modelaje. ¿Por qué las mujeres ganan más que los hombres en el tema de la moda? Pues no lo sé. Pero ahí sí que tampoco hablamos todo el día de diferencia salarial. Entiendo tu pregunta, pero es que llegamos a un momento dado que estamos haciendo todo el rato preguntas capciosas. Como intento evitar la hipocresía habitualmente, pues contesto. Evidentemente tengo madre, tengo hermana y son de las personas que más quieren este mundo. O sea, que más quiero yo que los hombres y las mujeres seamos exactamente igual y tengamos todos los mismos derechos. Algunos aspectos del tema laboral, las mujeres ganarán más, en otros los hombres ganarán más. Y lo único que se tiene que conseguir es que no por ser hombre o por ser mujer se gane más o se gane menos. Se tiene que ganar más o se tiene que ganar menos por la calidad de tu trabajo o por lo que tú seas capaz de vender o generar. Todo lo demás, lo siento, pero es hipocresía. En fin, hasta aquí el vídeo. Te recuerdo que puedes votar el próximo tema a tratar en el próximo vídeo. Si tienes algún tema interesante que no haya tocado todavía, coméntalo, además de tu opinión sobre este vídeo. Por último, me ayudarías un montón si compartieras el vídeo y te suscribieras al canal. Un saludo y hasta más ver. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!